Las consultas que más me hacen a través de las redes sociales y en cursos los corredores o algunos técnicos de running están no solo en la oportunidad de correr apoyando el talón, que en el vídeo este que se ve en segundo plano, uno de los vídeos más visitados, expongo las diferencias de correr de planta o de talón, creo que ya es evidente, no hay duda, de que la manera más sana y más eficaz técnicamente es correr sin que el talón impacte. Ya hemos visto que el impacto del talón implica un frenado mayor, pero que este frenado, quien absorbe todo el impacto son las articulaciones, el tobillo, la rodilla, la cadera y la zona lumbar, pese a que con el zapato, con un drop amortiguador, no notamos el impacto físicamente, no notamos dolor, el impacto no desaparece, repercute y aumenta significativamente el riesgo a largo plazo de patologías articulares. Bien, pero vamos a ver qué sucede con los corredores que corren de talón para modificar su técnica. De entrada no hay una solución universal, pero hay una cosa que es evidente, la gran mayoría de corredores que apoyan el talón, se quitan los zapatos, se ponen a correr descalzos en el asfalto e inmediatamente su técnica de carrera se modificará. Pasarán a correr apoyando de metatarso o plano o incluso algunos excesivamente de puntillas. ¿Es esta la solución? Evidentemente no, porque esto nos traerá como consecuencia toda otra serie de problemas. Una solución parecida es la que sucede si el corredor que impacta de talón se compra o se calza el calzado minimalista. Al no tener un drop alto, prácticamente no hay amortiguación en el talón, al apoyar el talón duele. Entonces se ven obligados a no apoyar de talón. Esta solución que es inmediata y rápida, ¿qué es lo que puede provocar? En la mayoría de los casos, tanto ponerse a correr descalzo o utilizar o emplear calzado minimalista, lo que nos va a provocar va a ser un incremento altísimo del riesgo de sufrir tendinitis y fascitis plantares. Problemas en el tendón de Aquiles, en el tibial posterior, etc. ¿Cuál es la causa? La causa es muy sencilla, que ya la está explicada en algunos de nuestros vídeos. La causa está en que cuando se apoya el talón, los gemelos y los flexores plantares del pie, flexores de los dedos, el tibial posterior, el flexor del dedo gordo, el sóleo, no hacen trabajo excéntrico de frenado. Es decir, al no apoyarse el metatarso o el pie plano, la bóveda del pie, junto con el tendón de Aquiles, no hacen esta función amortiguadora. Es decir, que hay una contracción excéntrica que es la que nos amortigua el impacto, para pasar inmediatamente a la concéntrica que sería la propulsión. El pie del corredor que impacta de talón tiene toda una estructura muscular que solamente está adaptada a contracción concéntrica, porque la fase excéntrica de amortiguación no existe porque quien impacta con el suelo es todo el talón y quien amortigua entonces es la rodilla, la cadera y la zona lumbar. Por lo tanto, no podemos pensar en una solución que técnica o mecánicamente es inmediata, por el simple hecho de quitarse la protección del talón, pero que a la larga nos traerá, no a la larga, a medio, incluso a corto plazo, a muchos les ha sucedido con las minimalistas, les habrá provocado tendinitis y otras patologías. Entonces, se dan un tiempo de descanso, vuelven otra vez a calzarse el mismo calzado o a correr descalzos y otra vez de nuevo surge el problema. Visto esto, entonces me presentan soluciones. ¿Cuál sería mi propuesta de solución? En primer lugar, depende del atleta. Por ejemplo, si es una persona que está corriendo a 6 minutos el kilómetro, apenas eleva su centro de gravedad del suelo, va con una zancada muy corta y apoya el talón, prácticamente desde el punto de vista de la salud, este apoyo de talón es muy poco lesivo porque apenas hay fase de vuelo y es un impacto parecido al del caminar, un impacto, cuya intensidad, sí que estamos adaptados los humanos para no sufrir problemas. Pero vamos a ver con los corredores medios, con la mayoría. Entonces, tenemos que hacer, hay un doble proceso. Un proceso es el técnico, porque no nos vamos a poner a correr descalzos todo el día, ni calzarnos las minimalistas. Y otro problema es el muscular. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Hacer con zapatillas, con drop, protector, que te permite correr tanto apoyando el talón como plano o como de metatarso, un trabajo con este tipo de calzado que haríamos, por un lado, un trabajo de fortalecimiento de toda la estructura del pie para adaptarlo al trabajo excéntrico, seguido de un trabajo de técnica de carrera que poco a poco se vaya modificando de manera natural, sin necesidad de descalzarse, esta técnica de carrera. El plazo para conseguir un automatismo de esta manera de correr, que sea eficaz, porque evidentemente quien de repente con calzado minimalista se pone a correr de planta o metatarso y tiene la suerte o la capacidad de no tener ninguna tendinitis, ninguna fastidies plantar, si no hay una adaptación muscular, lo que sí que va a haber va a ser un incremento muy importante de la fatiga, agarrotamientos musculares. Por lo tanto, tenemos que hacer una adaptación a estos músculos que van a tardar más tiempo, una adaptación técnica y de manera progresiva iremos modificando esta forma de correr y en un periodo que puede estar entre los 5 meses y los 2 años llegaría a una mecánica fluida con un cambio de técnica que nuestra salud nos lo agradecerá y el rendimiento también. Vamos a concretar un poco las tareas que se pueden hacer para incidir sobre cada uno de estos tres elementos, como es sobre la técnica de carrera, sobre la fuerza y sobre la adaptación del pie al cambio de apoyo de talón a planta. En lo referente al trabajo de fuerza, se pueden trabajar de formas muy diferentes. Aquí hacemos unas propuestas. Una son, primero vemos los arrastres. Otro elemento muy útil para el corredor es el tirante musculador o cinturón ruso. Otra tercera forma son los multilanzamientos, en el que se trabajan todas las cadenas extensoras. El trabajo en gradas y en escaleras. El entrenamiento en cuestas. Y todo el trabajo de fuerza, de tronco, lo que se domina el trabajo del core o de zona media. En lo referente a la técnica de carrera, no se trata solamente de repetir ejercicios. Aquí proponemos, primero, el trabajo de técnica, como los skippings, pero llevando sobrecargas, en este caso como el balón medicinal. En la segunda fotografía vemos el Povering Step en el pie. ¿En qué consiste? Consiste en unos pequeños lastres que se ponen en el pie, de 100 a 200 gramos, que incrementan el trabajo de los flexores dorsales del pie, armando mucho más el pie y fortaleciendo en general toda la musculatura intrínseca. En tercer lugar, está toda la técnica de carrera. Es muy importante hacerlo con skipping sobre vallas. Al hacer el skipping sobre vallas, obliga a que el talón, una vez abandona el suelo, suba hacia el glúteo y no se lleve la carrera pendular arrastrando el pie tan propia de los corredores que apoyan de talón. El otro, estamos viendo un ejercicio con las manos en la cabeza, no es más que la variabilidad. Es decir, no se deben hacer los ejercicios de técnica siempre los mismos, repetidos de la misma forma, sino que adoptamos diferentes posiciones de brazos, de apoyo del pie, de dirección de la carrera. Y por último, el trabajo importante de técnica de la llegada del pie al suelo con el ejercicio ruso, que recordemos que no se trata de levantar la pierna para que llegue el pie al suelo, sino de que el pie llegue al suelo rápido para poder trabajar con los isquios y glúteos para proyectar con más intensidad el centro de masas hacia el frente. Todo esto deberá ir acompañado de muchos de mayor trabajo, de progresivos y carrera a una velocidad un poco alta, en el que el corredor de una manera consciente intentará no apoyar de talón. Para ello es ideal emplear la arena de la playa, el césped blando corriendo descalzos. Dejamos para el final todo el trabajo del pie. El pie es quizá quien va a sufrir una mayor modificación de su trabajo, por lo tanto, todas las precauciones y todo el tipo de trabajo que se haga de pie es poco. Aquí vemos en el primero un trabajo de saltillos y todo tipo de trabajo de descalzos sobre arena blanda, si no se dispone de playa en el foso de salto de longitud o incluso aprovechando la lluvia en terreno muy embarrado. Los segundos ejercicios son ejercicios concéntricos y excéntricos subiendo de puntas sobre un pequeño obstáculo, una pequeña altura. Como se observa, no se llevan siempre los pies paralelos, sino que se adaptarán a diferentes posiciones, separando los talones y las puntas juntas y al revés, los talones juntos, puntas separadas, sobrecargando más el exterior, el interior, todas las variaciones posibles. Otro ejercicio que vemos que son ejercicios de skippings y de técnica de carrera, encuestas muy pronunciadas para acentuar el trabajo excéntrico que tiene que hacer el pie, adaptando toda la musculatura intrínseca a este trabajo. En los planos inclinados en V vemos saltillos en los que se apoya forzosamente el exterior del pie. Ese es quizá uno de los medios mejores para trabajar excéntricamente el tibial posterior. Sobre el césped vemos ejercicios de movilidad y de skipping descalzos y finalmente todo tipo de trabajo proprioceptivo sobre superficies inestables. Bien, con todos estos trabajos y un proceso de 6 meses a 2 años, alternando zapatillas con drop y zapatillas minimalistas y utilizando elementos como el powering step, que ayuda mucho al armado del pie e incluso a una mejora del apoyo plantar, se puede conseguir esta modificación técnica y se lograrán muchísimas lesiones.